Carta al dinero. Gracias dinero, porque me has llegado siempre cuando te he necesitado. Sin embargo, te pido perdón por no haber sido capaz de valorarte tanto en los momentos que más te necesitaba, como en los que orgullosamente sentí que no, y te rechacé, en la completa ignorancia de que te necesitaría más adelante. Te pido perdón porque preferí culparte que aceptar que son las personas las que deciden el uso que te dan, y testificando lo que puedes hacer para bien o para mal en manos de quienes te reciben. Yo, hoy, rompo conscientemente con toda la cadena familiar y generacional del malentendido del desapego. Hoy, acepto todo el dinero que me llega del universo con humildad y felicidad. Soy merecedor de la abundancia que constantemente el universo manda manifestando su amor de esa manera. Gracias, 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 universo Padre, por preocuparte por tu Hijo, siempre agradecido. Te recibo, te recibo, te recibo con amor. Amén. Namasté.